Soy la que siempre se entregó al amor Mi fe perdida me dejó una herida No había otra salida, no había redención Tan injusto es mi pasado La condena está a mi lado Tengo culpa, siento que ahora yo Tan solo soy un alma perdida En mis manos se fue la vida Tu recuerdo la enterro perdida Me gritábamos desde asesinos Seguro clamando que ahora soy Un alma perdida Dilemería 21 de la... Un alma perdida